Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado ¡Alguien puede danzar en esta noche! ¡Alguien puede danzar con libertad! ¡Alguien puede danzar en esta noche! ¡Alguien puede danzar con libertad! Si tiene libertad, usa tus pies para lanzar! Hay libertad en la paz a mi Dios Hay libertad en la paz a mi Dios Hay libertad Hoy puedo danzar Hoy, hoy puedo danzar con libertad Porque soy, porque soy su Que irme soy Hoy puedo danzar con libertad Porque soy, porque soy amado Podemos sentir, podemos sentir Tu corazón, podemos sentir Hay sanidad en la paz a mi Dios Podemos sentir, podemos sentir Tu corazón, podemos sentir Tu corazón, hay sanidad en la paz a mi Dios Podemos sentir, podemos sentir Hay libertad en la paz a mi Dios Hay libertad en la paz a mi Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la paz a mi Dios 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 Gracias.